Lola, Lola Morena Flores de mi apellido para mi España grande y mortal Grito de la alegría y de la pena de mi cantar Lola, Lola Morena, Lola de España, Lola y nada más, Lola Flores de mi apellido para mi España grande y mortal Grito de la alegría y de la pena de mi cantar Lola, Lola Morena, Lola de España, Lola y nada más, Lola